Ser adulto no solo significa llenarte de deudas y responsabilidades, sino que en la mayoría de los casos también te hace ver la vida con otros ojos. Por lo mismo muchas veces cuando decides volver a mirar algún programa o película de tu infancia, la cual solías pensar era bastante cool, terminas dándote cuenta del tremendo cringe que daba, especialmente si hablamos de una producción de Disney Channel. Es por eso que hoy recordaremos Camp Rock 2, más camp y más rock que nunca. Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. La película comienza tranquilamente con Michi yendo de regreso al poderoso Camp Rock llena de positivismo, al menos hasta que descubre que ahora existe otro campamento, que no entiendo por qué hace esa cara si todavía ni sabe si es algo malo o bueno. No lo sé Michi, tal vez porque no todo se trata de monopolios, ¿verdad Miki? Michi se reencuentra con su amiga Caitlyn, quien en esta película ya no toca los teclados, porque era demasiado buena. Ahora veamos a los Jonas Brothers contaminando un lago tan solo para hacer un chiste bien forzado. Ah, ten esto. Lo encontré cuando nos bajamos, lo guardé porque parece importante. Les dije que era importante. Me encanta como el chofer corre todo paniqueado como si fuera a explotar una bomba. Que por cierto, quién sabe qué le pasó porque ya no lo volvemos a ver. Me resulta curioso pensar cómo en la primera película no tenían presupuesto ni siquiera para un escenario decente o una buena cantidad de extras, pero aquí hasta se dan el lujo de desmadrar un autobús entero. Que bueno, de todas formas lo más probable es que fuera pura hojalata. Digo, es un autobús de los sesentas. ¿Podemos cantar esa primera parte una y otra vez, no creen? ¿Por qué la invitamos? A roquear. A roquear. Procede a tocar la melodía más tranquila de la película. Teli y yo notamos que esta segunda parte trata de imitar un poco más a High School Musical, sobre todo en el hecho de que ahora se agarran a cantar y bailar de la nada, como en un musical promedio, donde luego de cantar hacen como si nada hubiese pasado. No debiste atar sus zapatos así. Y algo me dice que ya entendió su error. Ja ja, casi hago que mi hermano se rompa el cuello por algo X que dijo en la escena pasada. Soy bien cool. Por cierto, admiremos la naturalidad con la que voltean estos extras. Pero no se preocupe. Yo sé que es difícil, pero trátennos como sus compañeros. Creo que no será tan difícil. Vaya, esta chica sí que se metió en su papel. Don Cesario. Me llamo Cesario. Le cuenta a los chicos que el campamento de enfrente fue abierto por su archienemigo Axel Turner, quien solía tocar con él en la famosísima banda de los Cuervos Mojados. En serio, así se llaman. Turner, ahora un exitoso productor musical, no parece tener otra cosa que hacer más que arruinarle la vida al sujeto que lo corrió de la banda, algo así como Dave Mustaine en los noventas. Pero antes de que pueda terminar lo anterior, aparecen unos sujetos del campamento enemigo para convencer a los alumnos de acudir a dicho lugar, lanzándoles cuatro miserables canastas de dulces. O sea, estos morros pagan como 5 mil dólares cada uno por estar en un campamento de verano y aún así cualquiera los puede comprar con chocolates y galletitas. Me llama la atención que cuando van llegando al otro campamento, se ve literalmente que caminan al lado de un enorme edificio y hasta lo comparan con un resort. ¿Me estás diciendo que un sujeto construyó todo un edificio en menos de un año solamente para darle celos a su excompañero de banda? Perga, ese tipo sí que está loco. Igual que este sujeto dejando morir a su hermano en cualquier oportunidad. Lo agregaré a tu lista de cosas no geniales. ¿Pueden ayudarme? Ayúdenme. Se me olvidaba porque dejé la banda. ¿Que tú dejaste la banda? ¿Por qué mientes? Tú, amigo mío, tienes que dejar de vivir en el pasado. Pero si tú fuiste el que mencionó lo de la banda primero. ¿Qué era la banda? Después de que los del Camp Star se avienten el gallinazo y este sujeto termina de cantar sin micrófono y de plagiar a Michael Jackson, el infame Axel Turner invita a los alumnos de Camp Rock a unirse a su campamento, además de reclutar también a sus empleados prometiéndoles doblar su salario. Lo siento, Mr. Brown, pero precisamente para este tipo de cosas es que existen los contratos. Es aquí también donde conocemos a Dana, hija de Turner y hermana perdida de Sofía Coppola, quien será el interés amoroso del mamón de Nate, en una subtrama bastante aburrida e innecesaria que podemos resumir justo ahora. Nate espía como todo un pervertido a Dana de lejos durante varias escenas. Dana se da cuenta y lo espía de vuelta. Luego, cuando la chica se le pone enfrente del vato prácticamente le dice Te veo en química. Por lo que se va toda enojada, pero al final se contentan cuando el vato aplica la técnica infalible de los Kens. Supongo que no hay nada que él pueda hacer. A menos que... Me encanta el hecho de que Don Cesario piensa cerrar el campamento por falta de personal, pero todavía le alcanza para pagar un DJ en medio del comedor. A falta de empleados, a Michi se le ocurre la grandiosa idea de ahora pagar por trabajar en el campamento. Entonces creo que es hora de... Explotar adolescentes. Así que lo que sigue es un montaje de todos ellos haciendo ridiculeces, como esconderse de unos niños en el taller de... carpintería, equivocarse de salón o encerrar a cientos de personas en un espacio reducido como en los tiempos de lo loco. Después de dicho montaje y sin explicación alguna, en cosa de minutos todo pasa de ser un desastre a estar bajo control. Bueno, a excepción de la cocina. Ayer ordené que trajeran 22 kilos de papas y en lugar de eso llegaron 22 cajas con pelotas de playa. Como por qué creería el mandadero o quien sea que esté a cargo de conseguir las cosas que la cocinera pediría 22 cajas de pelotas. Aunque claro, esto es solo un pretexto para usarlas en el concierto final, ya que en esos tiempos estaba muy de moda lanzar pelotas en los eventos. ¿Por qué celebran como si hubieran estado en una clase de matemáticas? Díganme, ¿en qué momento esta morra pasó de ser una alumna a esclava del director y de Michael Jackson Patito? Después de platicar un rato con sus amiguis, a Michi se le ocurre la auténtica e inesperada idea de retar a los de Campstar a una competencia, pero en lugar de ir a decirles caminando como una persona normal, decide intimidarlos con la marcha y grito de guerra más cringe que se ha visto en la historia de Disney Channel. Después de bailar como el negas enojado y sin consultarlo con Don Cesario, Michi acepta que la competencia sea televisada, aunque no comprendo qué televisor aceptaría transmitir un concierto de unos desconocidos que durará como 20 minutos. Como era de esperarse, Mr. Brown se emperra y prácticamente le dice a su mamá que Michi es una... por caer en la trampa de Turner. Michi escucha esto y dice, la verdad sí me mamé. Entonces decide mandar a la fregada a todos los demás campistas que pagaron por hacer distintas actividades y hacer que se concentren únicamente en ayudar a que ella y sus amigos ganen el concurso. Es así como Michi crea una dictadura en la que comienza a tratar a todo mundo como sus esclavos, solo porque se le ocurrió meterlos en un concurso que ni al dueño del campstar se le había ocurrido. Y de hecho, ahora que lo pienso, esto ni siquiera era necesario para evitar el cierre de Camp Rock, ya que todo se había solucionado con rellenar los puestos vacíos de los empleados que se fueron. Así que si Michi no hubiera metido su cuchara por segunda vez, todo habría terminado bien, no se hubieran arriesgado a regarla en televisión nacional y los campistas habrían tenido una mejor experiencia que solo ayudara a unos cuantos a ganar un concurso que nada que ver con ellos. Después de un montaje donde todos los alumnos se mojen mientras Michi se enoja, al siguiente día todos se ponen las pilas para cumplirle el capricho y ganarle al otro campamento. Luego de aventarse la mejor rulita de la película que se fusila como dos o tres canciones ya conocidas y de que Nate le toque la cucaracha a su novia, Jason va con los niños a espiar a los enemigos, algo que realmente no sirve de nada, pero se las pasó porque se avientan una hermosa referencia a Band on the Run. La noche de la competencia llega y los del Campstar se avientan una rola más culerona que la del principio, mientras Michi y sus esclavos se avientan una más o menos. Para el colmo, después de tanto rollo, Michi vuelve a perder como en la primera película, pero no importa porque aprendimos el valor de la amistad, o algo así. Además, como la gente que vio el programa se dio cuenta que los del Campstar cantan peor que el queso pluma, comenzaron a llamar a Camp Rock para inscribirse, así que la película termina de igual forma con un final feliz con los campistas fusilándose Hey Jude. No sé, pero algo me dice que el director era fan de Paul McCartney, es tan fan que hasta se llama igual. Por cierto, un error muy curioso que se repite a lo largo de la película es ver como en algunas escenas se nota que llueve bastante fuerte afuera de las cabañas, pero casualmente cuando salen está el sol radiante. Lo podemos ver por las ventanas en esta escena y sobre todo en la escena final de la película mientras cantan donde llueve por todos lados, menos casualmente donde está la fogata. En fin, la magia de Disney. Aquí lo verdaderamente importante es, ¿dónde rayos quedó Oliver el chofer? Y bueno, esto ha sido todo por hoy ocurrientes, como siempre espero que se hayan divertido con este video y si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, yo soy su amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima.